En este vídeo vamos a aprender a crear y utilizar funciones que tengan como parámetros Arrays. Para empezar vamos a ver este ejemplo en el que estamos utilizando tres sentencias for para mostrar el contenido de tres Arrays de enteros distintos. En la primera sentencia for estamos mostrando el contenido del Arrays de escenas que tiene cinco elementos, por lo tanto hacemos un bucle que se repite cinco veces y además podemos utilizar la propia variable de control para acceder a los cinco elementos del Array ya que estamos empezando en cero y terminando en cuatro. Lo mismo hacemos con el Array centenas y lo mismo con el Array primos. Vamos a compilarlo para ver que funciona correctamente. Aquí tenemos la primera secuencia de números, la segunda y la tercera. Pero evidentemente en un programa no íbamos a estar repitiendo código continuamente. Lo lógico es aplicar la abstracción operacional y crear una función para mostrar el contenido de un Array de enteros de cualquier tamaño. ¿Cómo hacemos una función que reciba como parámetro un Array de enteros de cualquier tamaño? Vamos a crear la función diciendo que devuelve void, puesto que esta función es de tipo procedimiento, al no devolver nada, simplemente muestra por pantalla el contenido del Array. La vamos a llamar muestra. Aquí tendremos que poner los parámetros necesarios y dentro el código para recorrer el Array que nos pasen como parámetro mostrando todos sus elementos. Bien, si queremos declarar un parámetro de tipo Array ponemos el tipo de los elementos que contiene, el nombre que le queremos dar al parámetro, por ejemplo, a de Array y un par de corchetes. Pero no hace falta indicar el tamaño del Array, porque si lo indicáramos estaríamos diciendo algo así como que esta función solo sirve para Array de ese tamaño. Sin embargo, en C podemos pasar a Array de cualquier tamaño, ya que como dijimos antes, un Array no es ni más ni menos que la dirección de memoria del primer elemento de la secuencia. Así que en C ponemos corchetes, indicando que esto es un Array de enteros, pero sin indicar el tamaño del mismo. Evidentemente necesitamos saber cuántos elementos contiene ese Array para poder mostrarlos. Así que ponemos un segundo parámetro, también de tipo entero, que llamaremos N, por ejemplo, y en el que nos tendrán que informar del tamaño del Array A. Dentro pondremos el código para recorrer el Array A usando un buque for, con una variable de control que inicializaremos a cero y que estará aumentando mientras que su valor sea menor que el tamaño del Array. El código que se repetirá n veces será un printf mostrando el valor de cada uno de los elementos del Array A según el índice i, en este caso. Una vez que tenemos terminada nuestra función, podemos sustituir el código que tenemos aquí por una invocación a muestra, pasando con un parámetro decenas y el número 5, porque el Array decenas tiene 5 elementos. Podemos sustituir el segundo for por una llamada, por una invocación a muestra, con el Array centenas y un número 3, porque son 3 los elementos que contiene dicho Array. Y finalmente podemos sustituir el Array, y finalmente podemos sustituir el último for por la llamada muestra, con primos, y un 6 para que nos muestre los 6 números primos que contiene dicho Array. Compilamos, ejecutamos y comprobamos que tenemos lo mismo que al principio. Además de poder acceder a los elementos del Array que nos pasan como parámetro, también podemos modificar sus valores. Para comprobarlo, vamos a hacer una función tipo procedimiento que se encargue de poner a cero todos los elementos del Array que le pasemos como parámetro. La vamos a llamar 0, y va a recibir como parámetro un Array de enteros y el tamaño del mismo. Y en su código, utilizando de nuevo un bucle for, vamos a recorrer todos los elementos de la Array A, y pondremos cada uno de ellos a cero. Escribiremos dentro del bucle for la sentencia A de I toma el valor 0. Si ejecutamos la función 0 antes de mostrar el valor de decenas, estaremos consiguiendo que el resultado sea algo distinto de lo que teníamos antes. Ahora vemos que salen 5 ceros, puesto que se ha modificado el contenido del Array antes de mostrarlo. Recordemos que en c el paso de parámetros siempre es por valor, pero en el caso de los Arrays, el valor que se copia es el de la dirección de memoria que representa el Array que se usa como argumento. Por lo tanto, aquí tenemos la dirección de memoria donde empiezan los datos del Array decenas. Y es posible acceder a cada uno de esos elementos y modificarlo. Lo que no es posible es modificar el valor de la dirección de memoria del Array decenas. Eso permanecerá constante, hagamos lo que hagamos con su contenido. Gracias por ver el video.